Hallaremos estas dos sumatorias. Acá primero tenemos la sumatoria del número 5 cuando i es igual a 3 hasta que i valga 12. Y acá abajo, muy parecido, solo que comienza en 1. Acá están las fórmulas que voy a utilizar. A ver, para este primer ejercicio, ¿cuál voy a utilizar? Como dice, i comienza de 3, entonces, esta primera no puedo utilizar porque dice que funciona cuando i comienza en 1. Así que, aplicaré esta de acá. Identificando, n es 12, m mayúscula 5, k es 3. Así que la fórmula dice, primero coloca paréntesis, ahora se resta el de arriba menos el de abajo más 1. Así que el de arriba que es 12 menos el de abajo que es 3 más 1. Y todo esto multiplicado por m, o sea, por el número que está dentro de la sumatoria, 5. ¿Cuánto sale todo esto? Dentro del paréntesis, 12 menos 3 es a 9 y más 1 es 10. Y todo esto que sale 10 por 5 sería 50. Listo. Entonces ya tenemos la primera respuesta. Pero, ¿qué significa sumar el 5 acá? Cuando i vale 3, acá no hay ningún i, ¿verdad? Así que permanece al 5. Ya está con el i3. Ahora, cuando i vale 4, tampoco no hay i. Así que va solamente el 5. Después, cuando i vale 5, acá tampoco no hay i. Así que sigue 5. Es decir, lo estamos sumando. ¿Cuántas veces? Hasta llegar al 12. Acá es cuando i vale 3, cuando i vale 4, cuando i vale 5 y así hasta que i valga 12. Y toda esa suma resultó 50. Al final de los ejercicios los vamos a comprobar. A ver, acá hay otra sumatoria, pero esta sí comienza en 1, así que le corresponde esta primera fórmula. ¿Qué dice? Que es igual al número que está dentro de la sumatoria por el número que está arriba. Es decir, primero se coloca el que está adentro por el que está arriba, por 9. 8 por 9, 72. Y esta sería la respuesta. Ahora vamos a comprobar. Sacamos la calculadora. A ver, vamos a escribir sumatoria. Shift con este botón. 1, acá va 5, desde que i vale 3 hasta que valga 12. Colocamos igual y efectivamente resulta 50. A ver, para el otro ejercicio. 8, colocamos el 8, desde el número 1 hasta el número 9. Igual, 72. Así que respuesta correcta. Fin del ejercicio. Para buscar más ejercicios acá en YouTube pueden hacer lo siguiente. Primero copian el tema. Por ejemplo, ecuaciones de segundo grado, seguido de MATE 316. Buscamos y va a aparecer una variedad de ejercicios de ecuaciones de segundo grado. Lo mismo pueden hacer con cualquier otro tema, siempre seguido de MATE 316.